Hemos estado hablando como media hora antes y es una pena que no le hayamos dado a grabar porque ya estaría hecha la entrevista. ¿Qué te parece si en vez de cinco preguntas tenemos una charla? Por mí, encantado. Vale, que sea muy fluido y que sea... Lo primero, cuenta un poco para la gente que no conozca tu canal o no te conozca, ¿qué es lo que haces? Lo primero, gracias, porque creo que has sido de las pocas personas que se interesa por lo que hago. Y lo que hago es entrevistas a todo tipo de personajes y artistas. Me dedico sobre todo en la música, rap, trap, reggaetón, rigi, etc. Pero hay algunos vídeos que se han hecho muy virales que son a memes o a personajes que han dado mucho de que hablar. Te califico como el entrevistador del trap. Bueno, a ver, soy el que documenta todo lo que no se puede documentar o es muy difícil de documentar. Soy el... sí, vamos a dejarlo el entrevistador del trap, del lado oscuro de internet. Vamos a tocar también un tema que hemos estado hablando antes. En realidad los traperos son tan malos como muestran. Hay mucho postureo, tú que los conoces un poco más personalmente. Mira, para ser artista tienes que dar una imagen del producto que vayas a hacer. Si quieres ser trapero y lo que engloba el trap es, bueno, pues mujeres, billetes, ropa cara y vestir bien. Yo creo que la gran mayoría de artistas hacen una imagen y luego se transforman en la imagen que han ido creando con el tiempo. Y lo engloba y es como cada uno, pues yo quiero ser de calle, ¿no? A lo mejor nació en un barrio, pues sí, conflictivo. Pero no creo que un narcotraficante de verdad se ponga a hacer canciones y a decir que vende droga. Porque yo creo que esa gente no tiene ni Instagram, ni WhatsApp, ni YouTube, ni... Vamos, no creo que sean tan tontos, ¿sabes? Todo entra en un personaje, en un proyecto que se ha creado en sus cabezas. ¿Y consideras que esto está mal? No, yo te pregunto, no sé. A ver. Yo no considero que esté mal o bien. Es como... ¿Quieres ser el más chungo de tu barrio y quieres mostrarlo? A lo mejor lo eres, ¿sabes? Que yo no digo que no lo seas. Es que no sé, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, a lo mejor yo me ponga a cantar y canto de piruletas, de... yo qué sé, de pistachos. No me ponga a cantar de que vendo droga, de calle, porque no lo viví o no soy así. A lo mejor hay alguien que quiere esa vida y le gustaría ser así, pero tampoco la vivió y canta y se viste de esa forma para mostrar en internet que quiere llegar a ser así. O enfocar su carrera musical de ese rollo así de... ¡Wow! Este es rapero, este es... Es trap, ¿sabes? Es chungo. Yo lo veo así, como que somos jóvenes. La gran mayoría de artistas son muy jóvenes y como que en las cabezas de los jóvenes pues está ese instinto... Yo no me considero así. Yo me considero que hago mi trabajo lo más bien que pueda. Voy al backstage del artista con permiso del artista, siempre con educación. Hay veces que me he presentado antes en... como en la puerta del concierto, donde hace la cola la gente normalmente y a ver si sale el artista para poderle hacer las preguntas y si no ha sido así, pues para casa. Nunca he tenido un problema gordo que no se ha podido hablar. Bueno, ¿alguien... algún problema? Sí, ¿no? Alguien sí que te quiere... Lo digo porque ya todo el mundo sabe quién es. Lo que pasó con Petit... Petit, desde aquí te mando un saludo. Yo... no sé. La entrevista estuvo feo, sí. Se hizo viral la entrevista porque... bueno, me trataste un poco mal, todo el mundo lo sabe, yo también lo sé, pero es algo normal. A ver, normal no es, pero ya es normal, ¿sabes? Ya todo el mundo sabe lo que pasó ese día, lo que pasó con la entrevista y tal. Estoy un poco fuera. ¿Si puedes resumir mucho qué es lo que pasó? Pues miraos la entrevista, porque es de los vídeos más virales que hay en el canal, doy gracias también a Petit por concederme la entrevista, que ante todo humildad y respeto, que es lo que creo que falta en esta escena, que aquí yo vengo para trabajar, para crear contenido, para ver si hay una industria musical como la de Estados Unidos, ¿sabes? Y... y me gustaría también, como poder hacer un combate contigo, Petit, de boxeo... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es verdad que estás retando a Petit a daros de hostias? Como lo que pasó con Hard Fighter, que fue un vídeo de risas entre amigos, nos gusta el boxeo y... como que la gente se piensa que soy enemigo de Petit, por lo que pasó. Yo solo dije que no quería eliminar la entrevista, porque llevaba un año y medio ya publicada, y es echar mi trabajo a perder, y encima no entiendo cómo le dan la razón a los artistas. Como que ya eres artista y te tengo que dar la razón a ti porque sí, porque eres artista. Pues no, yo creo que hay un trabajo perdido, mío, ¿sabes? Y, joder, que estuve yo ahí grabando, me acompañó mi padre también, muchas gracias a mi padre por venir a las entrevistas, porque ha venido a todas. O sea, él quería eliminar tu vídeo del canal, pero ¿por qué? Mírate el vídeo, por favor, porque hay partes que... que se le va mucho. Y lo... te lo digo con cariño, Petit, que yo no soy enemigo tuyo, ni... También, perdóname, pero no es que esté a favor de él, ni... o sea, yo digo lo que veo. Si él te pide que elimines esa entrevista, quizás es por algún motivo y que tú le digas que no... Digo, ¿eh? O sea, que también hay que respetar si una persona... Si él me dice que hay un motivo lógico, que lo veo razonable... No, no creo que la quite, lo siento, es que... Para mí es echarle un trabajo a perder, que es una mañana entera, que es una tarde entera, sí... ¿Y qué? Él no está en la obligación de... ¡Guau, vengo obligado a hacer la entrevista! Él viene tranquilo, y viene muy tranquilo, viene muy contento a la entrevista, ¿me entiendes? Que... que no es... A ver, un momento, dame, un momento... No, no está grabando. Que sí, pero que mires a esta cámara y no a esa, gilipollas. ¿Has pasado miedo en alguna ocasión y has dicho, qué coño estoy haciendo aquí, este no es... no es mi mundo? Me... he pasado mucho miedo en... en Holanda. Y no miedo, más que nada, experiencias que no tendría ni que haber vivido. Experiencias que... que tampoco me merecía estar allí. Hay veces que como que te dejan guiar por personas que a lo mejor pueden parecer amigos o una... O alguien que... que te intenta ayudar, pero al final nada. Y... sí que he pasado mucho miedo. Y en el tema vídeos... Sobre todo un día que pasó una cosilla... En un backstage... Eh... sí que he pasado miedo. Porque se intentaron pegar y tal y sí que he pasado miedo. Porque me pilla aquí, ¿sabes? Justo en el escenario. Yo estoy grabando siempre y me pilla aquí todo. Y que estoy en el parque, estoy con los artistas y... Y ya te digo, son mundillos muy de... beber, alcohol, fiesta, pan, droga... Y yo... pues ahí me siento pequeño muchas veces. Y a veces sí que... Coño, pues que... Que soy un chaval, al fin y al cabo. Tengo 20 años. Y voy a cumplir 21 en diciembre. No te dedicas exclusivamente a YouTube, ¿no? Tú tienes un trabajo... Yo trabajo. Yo trabajo de mozo de almacén y... Y no... YouTube me da... Muy poco. O sea, no te voy a decir lo que genero, pero yo... Ya lo puedes imaginar por las visitas y por todo, ¿sabes? Que no... Esto lo hago por hobby. Y las cámaras me las sigo renovando yo. Mi padre me ayuda en todas las entrevistas. Y hay veces que no entiendo cosas. No entiendo cómo... No hay medios como tú. Bueno, hace poco... Intercheto. Creo que se llaman así. El Cheto, el Orlo... Interneto. Y eso me hizo ilusión. Porque... Coño, es que nadie se me ha acercado. Nadie me ha preguntado. Nadie me ha dicho... Me molaría colaborar contigo. O... O veo lo que haces y me gusta. Tete, sigas así, ¿sabes? Eres de los pocos canales que le echan pelotas y se nota que lo haces por pasión. ¿Cuál va a ser la evolución de tu canal? ¿Vas a seguir dando caña a las entrevistas de calle? Yo tengo que decir una cosa que me pasó con Perro Viejo, ¿vale? Porque esto lo quería documentar y dejar y aclararlo ya. O sea, a mí con Perro Viejo me dijeron que yo le robé. Que le robé 50 euros. Que fui a entrevistarle y a reírme de él. A sacar partido de su fama. No sé qué. Y a raíz de él empezaron como a bombardear en Instagram mensajes, en YouTube, en los comentarios, un montón de mensajes. Y yo lo que tengo que decir es que bajé con mi padre. Le invité a comer dos o tres veces en dos bares. Le di de comer a un Mercadona. Le compremos un montón de comida. Le di como 20 euros y dos paquetes de tabaco. Y aún así filtró mi número y me amenazaron. Y también lo que tengo que decir es que no os creáis a los artistas, tío. Que la gran mayoría no han vivido nada. Ni a calles ni mierdas así. Que son la imagen que se crean. ¿Sabes? Como quieras algún nombre. No puedo, tío. Si ya me quieren pegar, imagínate si me ponga a hablar, tío. ¿Sabes lo que te digo? No hace falta que des ningún nombre. Joder, es que tú te pones a mirar... Es que las entrevistas que tengo yo son antiguas. Te pones a ver esas entrevistas y te pones a ver a la gente en esos momentos que no tenían ni la cara tatuada. Que eran súper buenas personas. Eran jóvenes, chavales, apasionados por lo que les gustaba. Y luego ya los ves de aquí un par de meses y los ves con toda la cara tatuada. Que van del palo de... ¡Oh, sí, el más calle! No sé qué, tal, no sé qué. Eso es más chungo. Mira cuántos porros me fumo. Como que... ¿Por qué eres así, tío? Si yo te quería como eras antes. Porque eras buena persona. Eras súper buen. Tenías buen corazón. Buenas vibras, ¿sabes? No te importaba la imagen ni la ropa ni tal. ¿Sabes? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es posible que el personaje se coma a la persona? ¿Por qué una persona puede cambiar tanto? La sociedad hasta podría. Pero muy podría. Y solo vale tener un buen coche, tener un buen drip, o sea, buena ropa, vestir con las mejores marcas... Y todo lo demás no importa, tío. O sea... Yo, mira, cuando me paran por la calle y me tiro hasta media hora hablando y una hora hablando con la gente. Si no tengo nada que hacer. Es que no sé, no lo acabo de entender porque la gente está como con el consumismo. Quiero ser mejor que tú, sí o sí. Te miro por encima del hombro. Yo qué sé, tío, qué les pasará por la cabeza. Yo creo que la gente no es feliz. La gran mayoría de gente no es feliz con lo que hace. Ni disfruta conociendo gente, hablando, ¿sabes? Pues Juanico, no sé si me dejo algo que preguntarte, pero estaría hablando contigo tres horas. No sé si tienes alguna preguntita para mí, para hacerme. Normalmente me hacen una pregunta. Si tienes algo para preguntarme. Te pregunto por tus ingresos, ¿vale? De YouTube, de lo que tengas aparte de YouTube. Normalmente, ¿qué haces? ¿Dónde inviertes ese dinero? ¿Cómo fluctúas tu empresa, por así decirlo? ¿Te dedicas solo a esto? Yo, aparte de YouTube, que es una parte importante de los ingresos que genero, aparte tengo una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con YouTube, pero sí que diversifico mucho los ingresos y lo que hago. Molaría que te vinieses a algún barrio así chungo y documentar algo. O ir en busca de un meme, en busca de un meme. Tengo un vídeo guapo en Madrid que podríamos hacer juntos, ¿eh? ¿Saldremos vivos de allí o qué? Es un barrio chungo, es de Madrid. Y, no sé, a lo mejor es el último vídeo que grabas. Juanico, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo compartiendo tus cosas y nos vemos muy pronto, tío. Encantado, Tete. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!